El día de hoy llega y como ya nos ha enseñado a saludar, nosotros nos paramos todos, así bien, tenemos que pararnos para respetar al maestro y por ejemplo decirle los buenos días en maya. ¿Alguien me puede decir que es esta palabra lagas? ¿No? ¿Hay alguna palabra? Familia. ¡Familia! ¡Excelente! Vamos a ver el de la familia. En casa, mayormente, a ver, no todos lo tienen, pero mayormente en las familias que existen, papá, mamá, abuela, hermano, hermana. Esos seis elementos, esas seis personitas vamos a trabajarlo, ¿sí? Hoy. Empezamos con la carita de mamá. A ver, empezamos, perdón, con la carita de, a ver, vean cómo es. El paso número uno es hacer un círculo o un óvalo, ¿qué voy a pensar en el otro? Por ejemplo, a mí me salió un círculo, un círculo óvalo, ¿ya? Ese es el paso número uno, háganlo todos. Paso número uno, el paso número dos, vamos a ponerle, síguenos, háganlo por pasos porque acuérdense que les dije, ¿sí? Paso número dos, hacemos esto, el cabello, ¿sí? Le damos tres puntitos y después lo subimos, ¿sí? Con unos altos. ¿Ya? Abastación delante. Soqui, listo. La palabra soqui significa listo. Soqui. Soqui. Agarramos el número veintidós, pero separado. ¿Por qué dos? Es veintidós. ¿Agarró? Ya, dos. Dos pasos, siga, más adelante, siga. Soqui. Soqui. La tariz. Es una curva. Soqui. La boca es la curva más larga. Así como está la tariz, así como está, esta persona de la familia se llama. Yung. Yung. Póngale nombre. Yung. Yung. Soqui. 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 Si yo lo dejo así, tenemos la perita de... Papá. Yung. Papá. Le tengo que poner esto. Fíjate, desde lo que termina el cabello, hasta más o menos por acá, de la dirección de la boca, con unos triángulos, y ya tenemos, por este cabello, solamente por esos dos triángulos, tenemos a... Na. 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 Toki. Ja, Toki. Toki. Muy bien. Es de... Ay, tiene una muñecita. Y una muñecita. Ah. De carreras. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes... Hay un dedo. Si cae cinco, avanza cinco veces, te sale corazón. Te tacha, pierde su vida. Cinco. Cinco. Tráete la final a esto, porque no se confía en el mundo. Sí, te cae. Contamos. Un. 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 Y si te quedas, se te vamos a dar. No, maestro. Mira. Es nivel tres, ustedes lo dijeron. Es nivel tres, no era nivel dos. Tres lo dijeron. ¿Cómo es ese juego de fútbol? Cuéntame. Hacen un dibujito de una cancha, pero hay unos muñecos de hechos. Uh-huh. Y hay uno, y cada quien tiene un número en lista, y al que pica el maestro, él pasa, y que pasa, que pasa una niña y una niña, y te ven que uno es portero y otro es, este, eh, el ayudante del, del otro equipo. Uh-huh. Vas a ser portera. Y el que va a tirar su penal es, número 18, capa 14. ¡Adiós! 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 Y el maestro le hace una pregunta. Y. Si yo digo, si yo digo, escúchenme la oración, es una oración. Le descansa. Tan u. So. Hace la mano si lo sabe. Tierra un dato, agarra un baloncito, lo peca en un lugar. Uh-huh. Y el, y el, y el maestro escoge un muñeco, lo peca, y si no es, le ponen un punto, pero si no es, le ponen un punto. La maestra está leyendo. La maestra está leyendo. ¿Y tú qué dices? La mamá está leyendo. La, la, la mamá está leyendo. Leyendo. A ver, aquí le damos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!